Las regadas de la semana Yo cabrón, como tú, no veo nada En esta ocasión hablamos de los que se despiden, otros que se quejan Hay quienes se alegran y otros más, que no aceptan la derrota Iniciamos con Chivas porque le sigue pasando de todo El equipo no termina de caminar y ahora el que se despidió fue Palencia He presentado mi renuncia, mi dimisión, del cargo de director deportivo El barco yo no abandono, simplemente ya atravesé bastantes crisis Y creo que es el momento de hacerme un lado Siempre hay diferentes puntos de vista Lo más importante es que al equipo le vaya bien Y también yo creo que es momento de dedicarme a mis proyectos profesionales Y sobre si sus rivales sienten feo, ¿qué opinan en Atlas y en América? A ver si llenamos el Omni Life, igual que Ronaldinho también lo llenamos nosotros No, no quisiera, ni en sueños, porque no es bueno Para mí, para el Atlas no es bueno, pues quitar esa rivalidad Creo que a nosotros obviamente no nos importa eso, ¿no? Nosotros estamos en lo nuestro Y terminamos con el tema de la semana Porque en Puebla fueron afectados por el arbitraje y hubo de todo No hay que esperar que la pelota ruede un poco a nuestro favor Porque en realidad también te digo que la pelota no rueda a nuestro favor Que siempre soy el perro más flaco yo No vayan a llorar No, anda, ya Venga, venga El perro arrepentido Soy un perro flaco Porque todas las pinches pulgas siempre se me cuelgan a mí O sea, no puedo todavía que me acuerde y ojalá me recuerdes tú una a mi favor Estaba tan enojado el presidente del Puebla Que le cambió el nombre a Rafael Mancilla Para no seguir afectando a Fernando Mancilla Y su incapacidad que tiene como presidente de la comisión de arbitraje Pues voy a hablar con él Nos vamos a un hacer desde el principio Ya ni nos han comido ni yo Y el grupo maneja el partido ¿Sale? ¿Algo más, Chelis? ¿Por qué, carajo? Yo, cabrón, como tú, no veo ni madre No hay mala leche No hay árbitros vendidos ¿No? Hay jóvenes que no se pueden preparar de tiempo completo Estas fueron las regadas de la semana Y ahora hay ni yo Al verte entrar con floresta ¡Gracias! ¡Gracias!